Sus majestades, los Reyes Magos, van a llegar a Segovia el día 5 a las 7 de la tarde a la Plaza de San Esteban. Debido a las obras que se están desarrollando en la Plaza de Victoria Eugenia en el acceso del Alcázar, hemos tomado la decisión de trasladar este espectáculo, este acto de arranque de la cabalgata a esta zona, a la Plaza de San Esteban, donde van a ser recibidos con un espectáculo de proyecciones y videomapping sobre la fachada del Palacio Episcopal y con algún efecto pirotécnico. Decirles que habrá un espacio reservado para personas con capacidades diferentes y que los niños que tengan especiales dificultades, niños con discapacidad cognitiva o física, van a poder tener una recepción antes del inicio de la cabalgata en el propio Palacio Episcopal. Esto está trabajado desde el área de cultura con las asociaciones relacionadas. A continuación, el recorrido va a venir por la Plaza del Potro a salir a la Plaza Mayor, dará la vuelta total porque cambia ese concepto. En la Plaza Mayor, los reyes abandonan las andas para montar en sus carrozas y el resto del recorrido va a ser idéntico al de años anteriores, concluyendo en el Azo Guejo, donde los reyes recibirán a los niños y además tendremos, como todos los años, sobre Santa Columba esa gran pantalla a través de la cual las personas que opten por dirigirse directamente a la Plaza del Azo Guejo podrán contemplar el espectáculo de arranque de la cabalgata. Desde el punto de vista de las recomendaciones, Policía Local va a ir suprimiendo plazas de aparcamiento en la Plaza de San Esteban desde el día 3 a medida que avanzan las diferentes fases del montaje. Es decir, el día 3 se suprimirán parte y así hasta hacer el montaje definitivo. Habrá un corte de tráfico, como todos los años, en el recorrido desde aproximadamente una hora antes del inicio de la cabalgata. Y creo que me queda agradecer fundamentalmente a los voluntarios, a todos los empleados municipales y a todas las personas que hacen posible que esta noche de ilusión, sobre todo para los más pequeños, se pueda celebrar con normalidad. Esperemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!